Atención familia orotinense, este lunes 5 de junio ven y disfruta de la Feria del Ambiente Orotina 2023. Trae 15 botellas plásticas y salta gratis en los inflables. O únete a la misión Oxígeno y gánate un árbol para plantar totalmente gratis. Además, emprendedores o VOP, charlas, baile aeróbico, exposiciones, marimba, porrismo, folclor y mucho más. Recuerda, este 5 de junio en el Parque José Martí, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, súmate a la batalla contra el cambio climático. Organiza Municipalidad de Orotina. Patrocinan Banco Nacional, Preserve Planet, Gym Multifitness y Piruetas.